Bueno, se acaba el mundo, la hora del pastelazo. Esto que amerita mi presencia en este programa, porque si no, ¿para qué? Para hacer las preguntas ridículas. ¿Amerita apartar? Sí, sí, para pedirme disculpas. ¿Para hacer las preguntas ridículas que hago cuando hay que hablar seriamente? Y pedirme disculpas para cuando me interrumpas. Así es. Y hacerme reír. Se acaba el mundo, lo dijeron los maldas, ¿qué más querés que te diga? Y que ¿por qué se le dijeron los maldas? ¿Se anticiparon a qué? Sí, porque los maldas veían de alguna forma cómo se estaban dando las cosas. De una forma helicoidal. Claro, entonces ya cuando los maldas que tenían toda una historia, venían pensando las cosas, sabían el calendario. Claro. Y un día vino Sri Sri Ravi Shankar y a los muchachos no les gustó porque le hacía competencia. Sí, había que respirar demasiado. Sí, y dijeron que se va a acabar el mundo. Y hay noticias que lo confirman. Ahí está. Ahí voy yo. Por ejemplo esta. Increíble. Lo posee un espíritu y le roba el alma. Eso es por la inseguridad porque ya no se puede salir a la calle que un espíritu pasa y te roba el alma. Uno que creía que era inasible el alma. Además se llama Federico Espíritu el tipo. Sí. El sujeto estaba realizando sus compras en un supermercado cuando de repente se endemonió y comenzó a moverse como si tuviera convulsiones. Se ve que estaba escuchando música y pusieron mi novia Popotito y empezó a bailar como loco. Y ahora dicen que fue un espíritu que le afanó el alma. Y la noticia dice, mirá el video, es impresionante. Y queda el alma en el vidrio de una heladera donde el tipo fue con una gaseosa. Lo que no dice que cuando vos ves el video, el tipo en el medio del baile se apoya un poco en la heladera y a lo mejor esa es la figura que queda. Bueno, a mí me pasó cuando era joven que también me robaron el alma. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque me daban convulsiones. ¿Qué había tomado? No, no tomaba nada. Sí, bueno. Sí, bueno. No te tenías convulsiones. Pero no, bueno, era... Bueno. Me robaban el alma de chiquitilla. Cerca de la heladera. No. Travesti carterea clientes con caricias. Pero cari... Muy caro, cari... Uy, ca... Un mexicano apodado La Brenda quedó detenido por robar dinero a las personas de un bar de un modo sugestivo. A ver. Mientras les brindaba su cariño... ¿Pero qué? ¿Era la Brenda? Un travesti. Un travesti, claro. Mientras le brindaba su cariño, aprovechaba para meter mano en los bolsillos y llevarse la plata. Y buscaba una cosa y encontraba otra. ¿Qué va a ser? No, bueno. Acá pasa lo mismo con el alma, es la inseguridad. O sea, ya no podés ir a los travestis que siempre te roban. Había un señor en la esquina, hablando con la prensa, enardecido, iracundo. Era uno del grupo de los iracundos. Estaba iracundo. Y había otro que era guaguancó. Sí. Y le dice, ya no puede ser, no se puede vivir en este país. Yo he venido cuatro veces a ver al travesti y me han robado las cuatro veces. Es mal. Al ritmo. Sí, la quinta vez le van a robar el alma, señor. Sí, sí, sí. Bueno, esto obviamente es lo que dicen los medios, no es lo que pensamos nosotros. ¿De qué? Nosotros estamos con la diversidad sexual. Sí, sí. ¿Qué tiene que ver? No, tiene que ver. Ah, bueno, qué sé yo. Por ahí, usted sabe. La chica Cucharita a prisión. Gabriela Vitale, conocidísima, reconocida como Chica G de Gerardo Sofovich. Ah, fue detenida en el marco de las investigaciones que realiza la justicia por contrabando estupefacente. Pero Cucharita no era otra cosa. Se llama la chica Cucharita. Aparte, siempre en el marco, cuando uno lee en el marco, me imagino que, momentito, señorita, le ponen un marco de esos de cuadro, ahí la detenemos. Yo, si te llamas Cucharita, digamos, estás en algo raro. Fin del misterio. Son muy cariñosos. Por ejemplo, también, puede ser. Fin del misterio. Muestran la partida de nacimiento de Gardel. Ah, eso lo leí, sí. Todos te lo roban, loco. Todos. El alma, travesti, Gardel, porque ahora es francés. Filman. No, afirman. Afirman. Hay un libro que apareció. Sí, sí, sí. Es francés. Que es francés. ¿Es francés? Sí, muestra la partida de nacimiento. ¿Se terminó? Es francés. Ajá. Chao, se acabó la discusión. Carles Gardes. O sea, que ya no es el argentino que cada vez canta mejor. No. Es el francés que cada vez canta mejor. Es el francés que cada vez canta mejor en argentino. Sí. Cecilia exige ahora derechos de autor por destrozar el Eche Homo. ¿Se acuerda? La señora que restauró el cuadro. Sí. La anciana se hizo famosa en el mundo entero porque hizo la restauración. No iba nadie a la iglesia. No iba nadie. Ahora está lleno de turistas. Yo insisto que es un curro con el cura. Puede ser. La cosa es que dice la noticia que al principio los turistas no ponían un mango. Pusieron un tarrito. Sí. Que decía... Para la restauración, la re-re. Claro. Para la re-re-restauración. Acá sí se puede re-re. Y nadie ponía porque como era un gesto medio de voluntad ponía muy poco. Claro. Y entonces ya después empezaron a cobrar en serio. Entonces vos querías ver lo que hizo la vieja. La señora esta. La nona Cecilia. La nona Cecilia. Se cobraban en serio. Sí. Y entonces ahora dice Cecilia que tiene el mismo apellido que yo además. La tía Cecilia. Claro. La tía Cecilia dice que... Que vamos y vamos. Tiene que recibir una parte porque al final la iglesia viejo, el pueblo de la señora esta, se... Mirá, el leche homo que estaba bien pintado y todo, no lo iba a ver nadie. ¿Quién sabía del leche homo antes? El leche lomo. ¿Quién lo conocía? Y ahora va todo el mundo. Ahora es leche de soja. Claro. Chilaber se opone a la construcción de viviendas sociales en Ezeiza. Ya está, sonado. El ex arquero de Vélez... ¿Qué hay que ver? La verdad, a ver. El ex arquero de Vélez asegura que las viviendas que se proyectan construir con los planes sociales del banco hipotecario desvalorizan la propiedad del barrio donde él vive. Ah, andá, el gordo, andá. No te puedo creer. Sí, porque dice que se va a llenar de paraguayos el barrio y eso le molesta. Se va a tener que ir a Paraguay, a su país. Que se va a estos paraguayos. Y ahora que gobiernan sus amigos. Sí. Dice Chilaber. A ver, queremos vivir tranquilamente. No queremos las viviendas, los planes sociales. ¡Qué horror! No me gustó la reunión porque el intendente se subió al atril y habló él solo. Che, a los vecinos del barrio 1, así se llama el barrio, esto nos perjudica. Habiendo tantos terrenos en Argentina, a la presidenta no le gustaría que en el calafate le pusieron un barrio social al lado. No sé. Que francamente, dijo él. Y bueno, es así. Es así. Silencio de rato. Sí. Anonymous atacó las webs de senadores y diputados de Mendoza. Buena. Sabemos. Primera vez estamos. Después dicen que estamos fuera del mundo. ¿Cómo que estamos? Nos ataca Anonymous. Y acá en Mendoza, me encanta. Me imagino que los no atacados deben estar furiosos. Sí. ¿Por qué a ellos sí, a mí no? Hay que llamar a Alejandra a ver si la atacaron. La agrupación se adjudicó el hackeo. Ha sido Celso Hacker. Claro. Ha sido Celso Hacker. Sí, señor. Desde Colombia. Exactamente. Terminó de lograr la paz entre la FARC y el gobierno de Colombia y dijo, me voy a hackear porque soy Celso Hacker. Claro. Tengo el mapa del hackeo. Lo único que pido es quedar Anonymous. Pero claro. Se dejó de ser Anonymous. Después dicen que estamos fuera del mundo. Caramba. Lo secuestraron para que interprete a Saddam Hussein en una película porno. El egipcio Mohammed Bishr es igual a Saddam Hussein. ¿Y por qué lo secuestraron y no lo presionaron dos palos de él? Porque le dijeron, termina como Saddam Hussein. Está igual. Colgado. Ah, ¿en serio? En serio. El problema más grande que le ha ocasionado el parecido con el dictador fue que una banda lo secuestró y lo intentó forzar para que interpretara a Saddam Hussein en un film porno. Los criminales pensaron que iban a poder vender esto porque es tan parecido el tipo verdaderamente. A no ser que hayan puesto una foto de Saddam Hussein y yo no me la creí, pero es muy parecido. Y le ofrecieron primero 200 mil dólares y él no aceptó porque es muy religioso. Entonces, es religioso. Entonces le dieron una paliza y lo secuestraron. Y ahí aceptó. No, ahí no aceptó, pero en definitiva lo loco de esto es que le pasó lo mismo que al verdadero Saddam Hussein. O sea, primero le ofrecieron plata primero para que los ayudara. Después, mientras lo ayudaba, estaba todo bien. Y después le dieron una paliza. Lo mataron a este pobre. No, no, está vivo. Pero dice que para proteger su integridad, este señor se ha visto forzado a cambiar varias veces su domicilio. Y su rostro que cambia. No, no se puede afeitar. No te rías, es una tragedia. No se puede afeitar el hombre. Pero que le pide a la tía Cecilia que le cambie. Sí, que le cambie el rostro, claro. Su hijo Mahmoud, que es igual que Armahdineyad, comentó que le hemos pedido a la policía que le dé una protección especial a mi padre. Pero los policías no quieren que lo maten con una bomba, ¿viste? Porque dice, vamos a proteger a este que igual que Saddam Hussein. Ah, sí, le dije. Protegélo vos. Claro. Bueno, finalmente, un pastor chileno presentará una demanda civil contra Dios. La demanda... No se la van a contestarle, avisarle. Ya fuimos a la Corte Suprema. Corte Interamericana... Que nos queda, y bueno, le vamos a hacer un juicio a Dios. La demanda es en contra del Dios homofóbico, misógino, pendenciero y excluyente. El que castiga los pecados de la humanidad a punta de terremotos, maremotos, pestes y enfermedades. Ah, por eso. Es un pastor. Sí, bueno. Pero yo pensaba que Dios había permitido cosas peores, como por ejemplo... Las guerras. Este, lo neoliberal... Bueno, bueno. El hambre por el petróleo. Usted porque es ortodoxa. El pastor chileno Gustavo Vergara de la iglesia Community of Christ. Ah, sí, muy chilena. Es muy bien, sí. The Chilean... The Chilean Church of Gustavo Vergara. Va a encabezar una demanda civil con un grupo de fieles, contra Dios. ¿Y a dónde lo va a presentar? En la nube... De Úbeda. En la nube de Úbeda. En el Himalaya, porque es un punto más alto. Quien también integra un club de motociclistas cristianos llamado Centuriones de Cristo, indicó que apelarán a la nueva ley antidiscriminación. No sé qué pensar. No piense. No piense. No, no piense. Lo mejor es no pensar. Pero yo creo que esto definitivamente hace que se acabe el mundo. Porque se hace un juicio contra Dios. Se lo acusa de un montón de cosas. Básicamente. Se lo acusa de que hizo que Gardiel naciera en Francia. Se lo acusa de ponerle apellido Feynman a dos tipos que son totalmente opuestos. Y uno tiene que aclarar siempre de cuál está hablando. Porque vos decís, como dijo Feynman tal cosa. Y te preguntan, ¿quién lo dijo? ¿El bueno o el malo? El bueno. Y depende quién dice el bueno o el malo. Claro. Entonces es una confusión que nunca sabés. Se lo acusa del cepo al dólar. De la infelicidad en la tierra. De la inseguridad. De que este mundo es como Cuba. Porque no podemos salir del mundo. Ya lo dijimos ayer. Armando Manzanero lo acusa de prohibir comer de la manzana del árbol sagrado. Que es el mismo, ¿no? Manzanero. Sebastián Estebanés lo acusa por su parálisis facial crónica. Chilaber lo acusa por haber nacido paraguayo. Y le pide que mande a los paraguayos a vivir donde vive Dios. Y no a su barrio. Lo acusan de la crisis mundial. De las guerras mundiales. De las copas mundiales no ganadas. Lo acusan de permitir la creación de los guachiturros. Y de un montón de cosas. Hasta que Dios se cansa. Y dice, basta. Basta. Me cansé de toda esta cosa. Llama a Cunio Olivarona. Cunio Olivarona gana el juicio. Y después Dios acciona por calumnias e injurias contra la humanidad. Gana el juicio. Y ordena el desalojo. Y nos tenemos que ir de la tierra. Y morimos ahogados. Porque fuera de la tierra hay puro humo de cometas y planetas y que se yo. Y no hay oxígeno. Y nos morimos. Los mayas tenían razón. Vamos.